Sabes mi amor, solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte No es tan fácil tratar de olvidar Momentos que una vez pasen O una vez que compartí contigo Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Mi amor No te vayas Te pido amor Oh 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 Gracias por ver el video.